Siempre la voy a querer y siempre me voy a amar. La guapísima Cintia ya está en el estudio, lista para cantar. No se despegue que ya regresamos. Y ahora sí, para todos los caballeros allá en casita y también para las damas y las comadritas, ya está con nosotros esta hermosura que es un placer tenerla con nosotros. ¡Cintia! ¡Viva, señores! ¡Bravo! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción para mí estar aquí con ustedes! No, al contrario. Aquí, aparte, rodeada de puro chico buena onda, mira. ¡Ah, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Eso es buena onda, no, no! Yo no soy chica buena onda. No, imagínate nosotros chicos buena onda. Pues Fabián Lavalle nos va a estar esperando aquí afuera y va a ser tu culpa. Va a ser tu culpa. Es cierto, retira lo dicho. Oye, corazón, vienes cada vez hecho un cromo. ¡Ay, muchísimas gracias! Como siempre, con este material que, bueno, ya ha habido una evolución. Una evolución bastante chida, ¿no? Estamos escuchando una cumbiesita romántica norteñita. Ándele pa' qué vino. Ándele pa' qué vino, ¿no? El primer sencillo de ti, el primer sencillo que se desprende de tú como yo este mi nuevo disco. Estoy feliz, como tú le has tenido una evolución. Ha habido cambios, obviamente, en mi carrera. Pero me siento en el momento más plena, más madura en todos los aspectos. Y este disco es el primero que tengo dentro del género grupero, así que estoy estrenando dentro de este género. No, está bien, ya hacía falta una hermosura como tú dentro del género grupero y con el talento que tienes. Por eso te cantas, la verdad. Nos consta que cantas muy chido. Sí, muchas gracias. También tienes un dueto con Ricky Ricky y con Desacados, ¿no? Ricky Ricky, canta conmigo en tú como yo. Exacto. Ricky Ricky. Exacto. Ahí me he ido a rapear un poco. Y Desacados me los encontré. Me fui a grabar nueve temas a Miami. El productor de Luigi Giraldo. No, no nos fui, no me alcanzaste. Muñada, ¿qué pasó? Estabas enojado conmigo, sospecho. Y otro tema lo grabé en Corpus Christi, que es un tema que produjo el señor Abraham Quintanilla, que es Ben. Es una combiaca, muy bailable. Para allá íbamos. Este disco, creo que lo que hemos escuchado, trae toda la mano del Tex-Mex y, por supuesto, ese peculiar sello de Aby Quintanilla. ¿Cómo fue ese acercamiento con el Aby? ¿Él te buscó? ¿Tú que lo topaste? ¿Las llamadas? Bueno, inicialmente Aby iba a estar trabajando con otros en el disco, pero ya después no se pudo concretar ahí por unos problemas que tuvo el de salud. Pero el productor es Luigi Giraldo, que es productor de Cumbia Kings, Cumbia All Stars. Y finalmente el señor Abraham Quintanilla, de Luigi. El señor Abraham Quintanilla fue el que sí me recibió en su casa, en Corpus Christi. Me abrió las puertas del estudio, donde Selena grabó todos sus discos. Ahí grabé el tema de Ben. Y fue una experiencia bien padre, la verdad, porque sí te llenas de esa vibra, de esa energía, pues de un artista tan grande como fue Selena, ¿no? Sí, no, la verdad, estar en el estudio donde la grande de Selena, pues grabó todos sus discos. Así es. Están chidos, energía, así como de Pedro Infante cuando yo fui. Ah, no sé. Pero van a venir, me imagino, esas comparaciones de que, pues bueno, traes toda la mano de A.V. Van a empezar esas comparaciones de que, ay, va a querer ser como Selena, va a querer ser la nueva Selena, ¿no? No, ¿sabes qué? Eso sí lo dejo clarísimo desde principio. O sea, Selena solo hubo una. Una, una, una. Solo una y todos los que la conocimos pudimos verla en concierto, en presentaciones. Entonces, pues sabemos que la vamos a seguir queriendo y ella va a seguir existiendo mientras su música siga escuchándose, ¿no? Y obviamente no, yo ahorita lo que vengo es a proponer, a mostrar este nuevo disco con grandes compositores. Entonces, ellos también tienen un tema de Espinoza Paz, lo quería presumir porque... ¡Órale, órale, órale! Si no le dimos la vuelta, ¿no? ¿Qué no hace cuánto? ¿Le damos una vuelta? Es que irle que le haga la vuelta. Pero por el estudio. Sí, pero vámonos, vamos a la vuelta. Pégase, pégase, mi chiquita. Mira, te vamos a presentar el estudio. Ese es el estudio. Qué bonito, ¿eh? Muy bien. Ya sabes, así me hizo mi mamá, chiquita. Así me hizo. Ya ves todo por aquí, pero como que hubo remodelación, muy bonito. Así es. Colores muy juveniles como son ustedes. Es que teníamos que renovarte, teníamos que comenzar esta nueva etapa con una madrinaza de lujo, presentando unos temas musicales y con todo esto hecho para la gente que ve. Y con todo esto. La gente de 50. Y con todo esto, renovar o morir, como dicen. Oye, el tema que nos vas a cantar de ti, compuesto por Patti Cantú y por... Patti Cantú y Lionel, exacto. Mi amiga Patti Cantú que le mando un besote que me dice... Mi amiga Patti Cantú. Me estoy estrenando. Mi amiga también. También, nuestra amiga Patti Cantú que me dice... Me voy a estrenar dentro del género grupero con esta canción. Así que, bueno, le quiero agradecer. Un besote para ti. Espero que les guste. Esto es de ti. Pero ya está aquí con nosotros, aquí nomás, la mejor TV, señores. Madrinaza y talentazo, compadre. Imagínate que esto es el desierto del video y que Rafa y yo somos los modelos, ¿eh? Yo soy una lagartija, mira. Sí, nosotros somos los del desierto, ¿sí? Para que te sientas en la soledad de ti. Pero el modelo es simple, sin camisa. Ah, entonces no juego yo. Sí, ya valió. ¡Cinthia, no valió! ¡Sí, CINTHIA! ¡Sí, CINTHIA! Es un verbo estúpido. Yo creía que estar junto a ti me haría bien. Si el camino te trajo hasta mí, tenía que ser. Todo esto lo pensaba ayer y hoy suena estúpido. De ti, es de lo único que me arrepiento. De ti, de ti, de ti. Te recuerdo y no puedo respirar, si te pienso vuelvo a llorar. Si pudiera borrarte, no haberte conocido, no ha servido de nada. Todo lo que he sufrido, desde hoy he dejado de pensar. Y al amar, hay que darlo todo, saliste de mis brazos, mataste mi esperanza. Quisiera nunca haber estado junto a ti. De ti, es de lo único que me arrepiento. De ti, es de lo único que me arrepiento. De ti, es de lo único que me arrepiento. Todo, saliste de mis brazos, mataste mi esperanza. Quisiera nunca haber estado junto a ti. No, te recuerdo y no puedo respirar Si te pienso vuelvo a llorar Si pudiera borrarte, no haberte conocido No ha servido de nada No, no Saliste de mis brazos, mataste mi esperanza Quisiera nunca haber estado junto a ti De ti Es lo único que me arrepiento De ti Rehí hace un rato que Tony Ballardy está con nosotros